Bueno, lo primero es daros la bienvenida a todos y también las gracias por participar en esta convocatoria que, como se puede ver, ha despertado gran atención. Se trata de una jornada de trabajo. Supongo que conocéis todo el planteamiento de participación de la estrategia, pero si no os pongo rápidamente en contexto, tenemos que presentar la tercera versión de la estrategia en el primer trimestre de 2020 y, bueno, en la última versión de 2017 detectamos una serie de temas, áreas problemáticas o cuellos de botella, que son precisamente sobre los que hemos organizado estos talleres de participación. El primero y más importante es este, que es el de la financiación, todo tipo de financiación. Bueno, tenéis en el programa un poco las cinco mesas también en que hemos agrupado estos problemas. Financiación desde el punto de vista público, fondos europeos, fiscalidad, fondos privados y préstamos, con especial orientación al tema de comunidades de propietarios y, por último, todo el tema de modelo de negocio, capitalización de ahorros energéticos, creación de valor. Ahí también podríamos meter todo el tema de plusvalías urbanísticas, etcétera. Es decir, bueno, cómo hacer que se generen recursos que contribuyan a eliminar la financiación por parte del propietario. Bueno, y como digo, esta es la primera jornada y luego tenemos otras cuatro, que son otra dedicada a todo el tema de vector energético, que será la próxima semana, otra dedicada al papel de los ayuntamientos y, finalmente, otra en la que hemos agrupado los temas de comunicación, concienciación, el tema de… bueno, que también está relacionado con la jornada de hoy, ¿no?, de lo que sería la creación de demanda, ¿no?, o por qué no hay demanda y, por otro lado, el tema de formación y capacitación. Bueno, nada más por nuestra parte. Reiteraré el agradecimiento de que estéis aquí. Esta es una jornada en la que, bueno, se trata de que todos aportemos y trabajemos para proponer ideas que luego se pondrán en común al final de la jornada. Y ya, sin más, dejo la palabra a Dolores, porque, bueno, estamos bastante apretados por el programa y tenemos una jornada intensa. Bueno, muchas gracias. Pues de nuevo bienvenidos. Estuvimos aquí hace siete días y volvemos hoy a la última jornada que tuvimos inaugural para que no estuvierais. Se hizo una presentación de la ERESE, del objetivo que tenía en esta actualización. Y, sobre todo, hicimos un análisis, por un lado, de las barreras todavía existentes, aquellas que son nuevas desde los últimos tres años, las que ya hemos podido superar. Y, sobre todo, hicimos un análisis o una visión compartida de… No, esto no funciona así. Ah, sí. Una visión compartida de lo que sería el sector en 2030. Hicimos una mirada al futuro para decir que en 2030 estamos rehabilitando 300.000 viviendas al año, que es lo que nos pone de marco el PENIEC, porque la ERESE está funcionando de una manera, el sector está funcionando de una manera, tenemos una financiación de un tipo. Yo he traído… Luego, al final, las sometimos a una valoración y había un consenso bastante amplio en torno a esas visiones. Hoy he traído dos que, si no me pongo las gafas, no las voy a poder leer y vosotros menos, o a lo mejor sí, así que me voy a sentar a leerlas de ahí, porque, si no, no las veo. Dos en concreto. Una hablaba sobre la oferta de rehabilitación, que tiene mucho que ver con aquellos modelos de negocio que se van a explorar hoy, seguramente. Existe una amplia oferta diferenciada. Estamos en 2030 y las cosas están funcionando así. Existe una amplia oferta diferenciada de servicios completos, financiación, servicios técnicos, gestión, tramitación y acompañamiento al ciudadano, en todo el proceso, coordinados y liderados por un único interlocutor que genera confianza y legitimidad, con una sistematización del producto ofertado e indicadores de seguimiento, garantía de calidad y profesionales cualificados. Había un alto consenso. La mancha rosa y naranja indica el consenso en esa visión de futuro. Yo matizaría algo, siempre matizaríamos algo, pero básicamente todos estamos convencidos de que ese puede ser el panorama de la oferta en 2030. La financiación tenía un respaldo aún mayor, del 92%. La financiación, especialmente la pública, es continua, transparente y sencilla en burocracia y no está solo basada en el modelo de subvención a fondo perdido. Se disponen de instrumentos que permiten movilizar fondos públicos y privados sin dejar a nadie atrás, sobre todo aquellas personas en circunstancias socioeconómicas limitadas o especiales. Hoy se trata de ver cómo llegamos a ese escenario, qué medidas o qué palancas de cambio podemos poner en marcha para llegar cuanto antes a ese escenario ideal en el que la rehabilitación fluye sola. En el programa de hoy vamos a empezar con unas presentaciones súper rápidas, al modo sajón, en el que en diez minutos nos tiene que contar algunas de las iniciativas que ya están funcionando en el ámbito financiero, de las más innovadoras, modelos de negocio globales, conjuntos y que creemos que pueden ponernos a todos en el ánimo adecuado para luego las mesas de trabajo. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a Fernando de Roda, porque Eduardo estará luego con nosotros en la mesa de Green World y te paso ahora mismo la presentación. Bueno, muchas gracias al Green Building Council, muchas gracias al Ministerio por invitarnos a esta jornada. A esta jornada, siendo sobre todo una empresa joven, con prácticamente seis, nueve meses de vida, que lo que pretende es innovar en este mundo de la rehabilitación, básicamente haciendo estos proyectos accesibles a los grandes capitales, al mundo de la inversión en el largo plazo. Somos una empresa constituida por ejecutivos que provenimos del mundo de la energía, del mundo de las finanzas, del mundo del real estate, y lo que aquí os contaré rápidamente es un poco el racional de nuestra compañía, el modelo que estamos creando y algunas de las claves de este mismo modelo. El primer asunto, el capital institucional de largo plazo está dirigiendo su mirada hacia un nuevo tipo de inversión, que es la inversión alternativa, y dentro de lo que es la inversión alternativa, fundamentalmente, aquellos temas que tienen que ver con lo que ellos llaman megatendencias. Esto es lo que ve un gestor de un fondo de pensiones todas las mañanas, cuando empieza a trabajar. Ve un mercado con unos retornos de su producto, unos retornos sectoriales que pelean por mantenerse en positivo. Esto es el bono alemán a 30 años. En agosto, por primera vez, bajó del 0%. Y esto es el panorama que puede esperar la parte roja del gráfico, que muestra cuáles son los retornos de los bonos del Tesoro de distintas economías desarrolladas. La parte roja es bonos que están en negativo. A día de hoy, el 30, prácticamente, por ciento de todos los bonos del Tesoro están ya en negativo. ¿Y qué está haciendo el capital de largo plazo? Pues está desviando, y aquí aparece la parte de arriba, en gris, está desviando gran parte de su inversión hacia este mundo de la inversión alternativa. Son activos menos líquidos, pero que tienen ventajas, como es la gran diversificación, y la diversificación de inversión, y también una descorrelación de ciclo económico, algo que supone también una cobertura ante determinadas situaciones. Y esto, esto es muy importante, lo que ellos definen como megatendencias. Todo el mundo está presente ya en este tipo de vehículos, que básicamente recogen actuaciones en cinco grandes fuerzas globales, estructurales de cambio. Que ahí aparecen cambios en el poder económico, con la relevancia de China, con esa presencia que tienen cada vez más las economías emergentes en la economía, cambios demográficos y sociales, envejecimiento en una parte del mundo, crecimiento en otra, el cambio climático, que conocemos todos muy bien, y cómo esto está generando escasez de recursos, de agua, de alimentación, los avances tecnológicos disruptivos, que están transformando completamente todas las industrias, en el sector financiero es muy relevante el impacto que están teniendo, y una rápida urbanización con un desplazamiento de las masas de población hacia las ciudades, pues de aquí a 2050 se espera que las ciudades, las urbes, reciban 2.000 millones de personas adicionales. Estas son las grandes megatendencias y están de alguna forma definiendo lo que es el nuevo objeto de inversión del capital de largo plazo. Entonces, nosotros aquí, pues obviamente nos hemos fijado en la transición energética. La transición energética es un caso muy, muy concreto de esto que está pasando. Afecta a tres, fundamentalmente, de estas grandes tendencias de cambio, como es el tema climático, los avances tecnológicos y la rápida urbanización, el efecto que todo esto está teniendo en la urbe, en el ladrillo, en la edificación. Entonces, aquí que vemos, pues que hay un planteamiento de inversión, de lo que se llama un vacío de inversión, una necesidad de inversión anual, cifrada en este caso por la Coalition for Green Capital, de dos trillones de dólares, dos mil billones españoles de dólares. Las cifras nos perdemos, nos perdemos todos. Lo relevante en este gráfico es que en la parte roja, la parte de la derecha, el 50% de esta necesidad de inversión todavía no está alocada, todavía no forma parte de programas, no está dentro de los programas institucionales, de los programas nacionales, de los programas territoriales. Es nueva inversión a la que se le tiene que poner forma. Y aquí el capital privado, ese capital de largo plazo, del que hablaba antes, está ya empezando a actuar. Lleva ya unos cuantos años actuando. Esto es la inversión en temas de ESG, de ambiente, de sostenibilidad y de temas relacionados con buen gobierno, con gobernanza, que está ya en las tripas de todos estos fondos. Crecimiento continuado altísimo y unas cifras que ya empezan a tomar parte de aquel vacío de inversión que antes aparecía en negro. ¿Y a dónde se destina? Pues en el mundo E, en el mundo del environment, en el mundo del ambiente, fundamentalmente, del medio ambiente, pues todos sabemos que fundamentalmente a lo que ya aparece en amarillo y en gris, que es la inversión en renovables. La inversión en eólico, la inversión en solar. Es el gran foco de destino de esta inversión. Pero la eficiencia energética, lo que nos trae en el día de hoy a esta reunión, está cobrando cada vez más relevancia. Muchos de vosotros conoceréis a este señor Fatimirol, un turco, un ingeniero economista que lleva muchos años siendo la inteligencia de la Agencia Internacional de Energía, es presidente. Actualmente, este señor, en Dubén, en una de las últimas conferencias de este año, pues decía esto de aquí. Dicía que la eficiencia energética es posiblemente el recurso energético menos sexy, pero es el más efectivo y más económico para combatir el cambio climático. Por lo tanto, transición energética, eficiencia energética, fundamental. Y esto ya empieza a verse en los planes ministeriales de otro ministerio, el Ministerio de Transición Ecológica, que dice que el 40% de los 240.000 millones de euros que cree necesario para esta transición energética en los próximos 10 años tienen que venir de la mano de la ciencia energética. Y al sector privado le da un protagonismo esencial. Dice que el 80% debería venir del sector privado. Bueno, pues esto es lo que nosotros, de alguna forma, hemos visto, y es la razón por la que nos hemos constituido como empresa. Enfocándonos directamente sobre el mundo de la edificación. ¿Por qué? Porque es evidente, el caso de negocios es evidente. El 80, 85, 90% de la edificación necesita, requiere de esta inversión. Estamos hablando de activos deteriorados. Aparecen aquí en rojo y naranja. Esto es una distribución de los certificados energéticos del parque edificatorio a nivel europeo, lleno de activo deteriorado. A nivel europeo, ya forma parte de las prioridades de la Unión Europea, Energy Efficiency First, 3% de rehabilitación energética anual como objetivo. Y poco o casi nada se está haciendo. Estas son cifras del año 2014, pero aquí lo que se indica es que estamos entre el casi cero y el 2,5% de tasa de rehabilitación anual. Y algo muy relevante que está pasando ahora, que ha pasado recientemente, que es que en el año 2018 se decidió poner en marcha lo que se llama el plan de acción para financiar el crecimiento sostenible. Y una pieza fundamental dentro de ese plan de acción es lo que se conoce como la taxonomía. Por fin, ahora, en junio de este año, un grupo de expertos sacó ya una serie de recomendaciones sobre cómo empezar a llamar las cosas. ¿Qué es una actividad sostenible? Una vez identificado lo que es una actividad sostenible, se puede empezar a legislar, se puede empezar a definir productos, se puede empezar a definir índices, se puede empezar a estructurar esquemas financieros para que ese capital del que hablábamos antes entre en este mundo. Entonces, la propuesta de negocio de Greenwood es, yo quiero ser un canal entre esa demanda de producto de inversión que tiene el capital institucional de largo plazo, no necesariamente bancario. No estamos hablando de entidades financieras, estamos hablando de fondos de pensiones, de aseguradoras, de grandes patrimonios que buscan desviar parte de su inversión hacia lo que es renta fija, poco riesgo, y este mundo de la eficiencia energética y la edificación. ¿Y cómo pretendemos hacerlo? Pues intentando ordenar un mercado. Este es un mercado muy desestructurado, es un mercado muy atomizado, que tiene presencia de muchos actores, desde el diagnóstico energético hasta la proyectación de la actuación a realizar en el edificio o el propio seguimiento del ahorro producido. Entonces, hay muchos obstáculos. Nosotros lo que creemos es que podemos, con el producto que ahora os contaré y la visión de negocio que ahora os contaré, abordar una parte importante de estos, porque lo que pretendemos es poner en el mercado una solución financiera de largo plazo que permita llevar a cabo renovaciones integrales de edificios. No solo actuaciones en iluminación, no solo actuaciones en climatización, sino ir a un largo plazo, 20, 25 años, que nos permita hacer actuaciones de envolvente, hacer actuaciones de fachada, de techo, que tocan la estructura del edificio. Y sobre la base de que el edificio, el parque edificatorio, tiene un valor oculto no realizado. Ese valor oculto es un valor energético. Lo que aquí aparece es esta tabla, tantas veces referida en este tipo de eventos, del Copenhagen Economics Institute, que básicamente viene a decir que la diferencia de valor entre algo deteriorado, un F, un G, y algo que está optimizado en términos energéticos, bueno, pues para un apartamento de 100 metros cuadrados, ellos dicen, está en el entorno de los 50, 60 mil euros. Nosotros creemos que es el propio activo inmobiliario el que puede recibir una financiación con esa capacidad de apalancamiento extraordinaria que tiene precisamente si se destina a aflorar ese capital ecológico. Y esa es la base de nuestro modelo de negocio. El propio activo como garante de una financiación de largo plazo que atraiga interés de los grandes capitales. Bueno, lo hacemos con una solución, que llamamos el préstamo para la activación de capital ecológico, 20-25 años de plazo, sin recurso al propietario del inmueble, pero con una garantía específica del inmueble, por esto que decía previamente, de que es ese capital ecológico el que se está recuperando, financiando la totalidad de los costes del proyecto, garantizándonos que los ahorros son capaces de cubrir con creces el valor de la inversión y su financiación, quedando adherido al inmueble, por lo tanto, el propietario del inmueble puede traspasar este inmueble y venderlo y rotarlo, no tiene por qué quedarse permanentemente en él, y con un rigor y una garantía en todo el proceso de actuación que consideramos también fundamental y ahora veremos. Estas son un poco las cifras económicas que hay detrás. El propietario de ese inmueble mejora su posición de caja desde el momento cero, porque parte de estos ahorros los va a recibir, los va a retener. Y esta es una de las claves para poder hacer esto posible. El proceso, digamos, de renovación energética es muy amplio y es muy complejo. Greenwood lo que está haciendo es establecer los puntos de control fundamentales dentro de este proceso, establecer requisitos de certificación, requisitos de homologación en determinadas fases de todo este proceso, de tal forma que desde el principio hasta el final sea algo que nosotros podamos bancarizar. Podemos bancarizar y llevar a un folleto de emisión de títulos de un vehículo que tiene que presentarse e inscribirse ante una comisión de mercado de valores. Entonces, que todo este proceso tenga la confiabilidad que se requiere, porque al final estás vendiendo una solución financiera y un proyecto de renovación a un cliente que tiene, a diferencia del modelo EPC tradicional, tiene que asumir el riesgo de ese ahorro energético. Lo cubre con el largo plazo, que le da garantía, lo cubre con un sistema infalible y lo limita, ubica y exclusivamente al propio activo inmobiliario como riesgo. Este es el modelo de negocio en el que estamos y los pasos que estamos dando son todos en este sentido, colaborando con algunos de los aquí presentes, y la idea de que la Administración, en esquemas de colaboración pública-privada, aporte a aquellos aspectos que son necesarios para que todo esto tenga una menor concepción de riesgo para el privado. Muchas gracias, Fernando. Pues del modelo de Network, vamos a pasar al modelo de Europees. Tenemos con nosotros a Eduard Puig, que es el coordinador técnico de… Bueno, es fundador o director de GN Finance y que coordina el proyecto europeo Europees sobre financiación para la rehabilitación. No sé dónde estás. Ah, por aquí. Vente para acá. Entonces, mientras pones mi presentación, buenos días y muchas gracias. Voy a intentar entonces tres cosas en los próximos minutos. La primera es daros dos pinceladas del proyecto Europees, cuyos trazos estén muy alineados con los temas de debate de hoy. Así os doy un poco de input interesante. El segundo es, así como Fernando nos explicaba qué está pasando a nivel de grandes capitales y la ambición de esa inversión por invertir en ese tipo de proyectos, cómo conectamos, cómo aterrizamos esa ambición y cómo generamos carteras de proyectos para poderlos financiar. Y el tercero sería hacerlo en ¿cuántos minutos? Tien. Bueno, quizás incluso menos. Muy bien. Entonces, el contexto es de innovación, es una colaboración público-privada. Y ahora desarrollaré un poco el argumento del porqué. La hipótesis fundamental en la que estamos trabajando es en la que el ciudadano es el principal actor. Porque la realidad dice que al final es el ciudadano de a pie el que debe decidir si se embarca o no en un proceso, en un programa, en un proyecto de rehabilitación. Que sabemos que es largo, engorroso, complicado, estresante y caro. Entonces, ¿cómo convencemos a un ciudadano de que tome esa decisión y que, por lo tanto, active toda esta oportunidad de negocio, toda esta oportunidad de inversión? Entonces, por lo tanto, hemos diseñado un programa, un proyecto, una solución, un modelo de negocio que vaya a generar ese interés, que vaya a activar esa motivación del ciudadano. Y que consiste básicamente en reducir toda la fricción que hay en ese proceso. Entonces, hemos diseñado varias variables que creemos que esta fórmula debería poder resolver a grosso modo, de manera un poco grollera, cómo generamos esa confianza del ciudadano, del propietario o propietaria de tomar esa decisión. Dos colores. En azul, la parte más técnica, todo ese proceso de decisión, qué medidas, con qué instalador, qué proyecto, etcétera, un acompañamiento técnico para rebajar toda esa fricción. Y, por lo tanto, la parte de financiación, cómo financiamos ese tipo de proyectos, que sabemos, como contaba Fernando, que tienen una particularidad específica, que es que tienen largos plazos de retorno. Y, por lo tanto, un importante componente de desintensión en cuanto a la inversión. Entonces, en cuanto a la primera parte, vemos que tenemos que integrar dos componentes muy diferentes, una técnica y una financiera, que son dos animales completamente distintos y que hablan idiomas, completamente diferentes. ¿Bien? Entonces, hay que integrar eso. Hay que integrar eso porque al ciudadano hay que ayudarle, precisamente, a hablar esos dos diferentes idiomas. A nivel muy, muy práctico, estamos hablando de una venta línea única, física y coordinada con la Administración Pública Local. ¿Por qué? Porque tiene que haber una parte técnica que pueda ofrecer el mercado, los contratistas, los proveedores, los productores de equipamientos. Pero, por la otra, la parte pública también tiene un rol muy importante que puede jugar. Porque hay toda una parte de procesos administrativos para licencias de obras. Hay una cuestión de incentivos de tasas locales, reducción del IBI, reducción del ICIO, reducción de otras cargas impositivas, que la Administración Local puede, tiene margen para jugar. Entonces, puede publicar unas ordenanzas municipales que, en el caso del proyecto, también se han conseguido. Entonces, el ciudadano, físicamente, entra en el ayuntamiento, que es una institución que, en principio, genera una cierta confianza, y puede ofrecer un producto integrado de asistencia técnica, administrativa y que puede ofrecer también una financiación. Pero aquí es donde viene un componente de innovación y es que la gente no compra eficiencia energética. No lo compramos. Compramos otras cosas. Y, además, las decisiones las tomamos de manera irracional, emocionalmente, y luego las justificamos racionalmente. Por eso, el mensaje que tenemos que dar no es el de ahorro o de soluciones tecnológicas. Hay que hablar de confort, hay que hablar de bienestar, hay que hablar de salud. Entonces, hay que crear todo un mensaje al ciudadano para que conecte con esta propuesta de valor. Y, obviamente, luego esa propuesta tecnológica incluye accesibilidad, seguridad, eficiencia energética y demás. Pero el mensaje tiene que conectar emocionalmente con el ciudadano. La parte financiera no la voy a tocar porque Fernando ha dado componentes muy interesantes y luego Katia, de UCI, hablará también sobre el tema. Ahora bien, ¿qué hacemos desde el punto de vista de terreno, de proyecto, de a pie? Entonces, generamos un marco en esta colaboración pública-privada que genera una confianza, que genera unas garantías que permite atraer, que permite conectar ese capital grande, tan ambicioso que comentaba Fernando, pero que está buscando canales de cómo genera carceras de proyectos, generando confianza. Y, por eso, colaboración público-privada en la que el elemento público es fundamental para generar esa confianza. Por lo tanto, a muy largo plazo, como apuntaba Fernando, y también a bajo interés. Ahora bien, me paro unos segundos en el componente tercero, que es el que llamamos el equitativo, el inclusivo, porque hablamos de una transición ecológica justa e inclusiva, porque, además, quien más la necesita es quien menos tiene. Entonces, ¿cómo hacemos para poder financiar o vehicular financiación a ese segmento de la población que es vulnerable? De nuevo, la importancia de la Administración pública local, que puede, en este caso en concreto, hemos planteado un mecanismo de riesgo compartido. ¿Qué es? Es una bolsa de dinero que la estructuramos como un fondo de garantía, pero al fin y al cabo es una bolsa de dinero en la que la institución pública aporta lo que puede, pero a la vez intentamos conseguir donaciones privadas de fundaciones, de corporaciones, y con ese dinero podemos ofrecer financiación, pero podemos ofrecer también, perdón, ofrecemos subvenciones, pero una financiación cubierta por garantía. Y con esto podemos atraer a ese capital ambicioso, porque sabe que hay unos instrumentos que pueden cubrir ese riesgo. Entonces, con esto, un nuevo tema de reflexión, que es cómo, de los cinco temas que vamos a debatir hoy, nosotros estamos esperando una solución que ya hemos lanzado y que ya hemos cerrado en los primeros contratos de rehabilitación y financiación, donde fijaros, hablamos de capital de ahorros y creación de valor. Esa creación de valor tiene que ser intangible. Obviamente, eso es vendrá apoyada por una solución técnica, un ahorro energético, pero la conexión, la creación de valor es mediante confort, mediante bienestar, mediante salud. Luego, obviamente, tiene que haber una financiación, como decíamos, a largo plazo, a bajo coste, y la Administración Pública tiene un rol fundamental. Por eso también juega un rol clave en poder aportar, en poder colaborar con los mecanismos de riesgo compartido para cubrir a los segmentos en riesgo de exclusión social. Y, obviamente, vamos a necesitar fondos europeos, como veremos luego en la mesa con Peter, para poder replicar con PDAs, con ELENAs, con lo que sea, poder replicar este tipo de modelo. Y, por último, la mesa que voy a moderar yo es la parte de incentivos fiscales o de otras creaciones que nos permiten, precisamente, con los limitados recursos públicos, qué podemos hacer para crear efectos de palanca, mecanismos de riesgo compartido, pero también, como incendiábamos, con el INI, con el ICIO, con el IRPF, que es un tema que hablaremos con calma, para no crear dinámicas negativas en este sentido. Y, con esto, me paro. Fenomenal. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Cuando falten cinco minutos, cuatro minutos. No quiero dejar de expresar mi reconocimiento más sincero por la labor del Ministerio, especialmente del Green Building Council, de Dolores y su equipo, y mi agradecimiento por invitarnos a participar en este proceso. Comenzamos. Esto ya se ha visto, pero son las tasas de rehabilitación de España en el ámbito comparado, es decir, con el resto de Europa. Esa pestañita, esa barra que vemos de España equivale a un 0,08. Es decir, apenas 20.000 viviendas, estamos hablando de una rehabilitación profunda. Si quieren un dato anecdótico, tardaríamos 1.300 años en rehabilitar el Parque de Viviendas de España a este ritmo. Voy a evitar lugares comunes, pero algunos sí que tenemos que incidir. 26 millones de viviendas son los que tenemos, 15 millones tienen más de 30 años, 6 millones más de 50 años, el 60% en consecuencia anteriores a la primera norma que hubo de aislamiento, que es el 79, el 90% son anteriores al CTE. Yo siempre digo que da igual rehabilitar un edificio de viviendas de 1960 que del 2000. Como sabéis, hay un proyecto directivo que estamos hablando de reducir la demanda energética en torno a un 50% o que se aporte con renovables. ¿Y qué dice el barómetro de la vivienda? Que es un dato que además ha incidido aquí, que creo que es fundamental, que hay que ponerle el foco en el ciudadano. ¿Qué nos dice sobre qué grado de interés tienen en una rehabilitación? Bueno, pues el 32% muestra algún tipo de desconformidad con lo que es el aislamiento, un 19% con lo que es la conservación de su edificio. Aprovecho para decir que la ley 3R ya establece la obligación de conservar los edificios, algo que anteriormente no existía, y un 36% con el aislamiento acústico. Como todos saben, el 43% de la energía se dedica a calefacción. Tenemos un dato de pobreza energética que es alrededor del 17% y esos datos que tienen ahí abajo es más o menos en qué situación están las familias. Un 11% pagan holgadamente e incluso ahorran. Un 65% pueden pagar de forma un poco ajustada las facturas del hogar en el mes y un 24% directamente no es capaz de afrontar los gastos. Nuestros datos, los que manejamos, es que una rehabilitación está entre 11 y 13 mil euros por vivienda. Una rehabilitación de las que podríamos llamar profundas, es decir, toda la que es la parte envolvente, etcétera, etcétera. ¿Y cómo afrontaría un propietario, un ciudadano, estas inversiones? Bueno, pues ahí lo tenemos. Básicamente es un 50... Es que no lo leo. Está fatal. 59% con denuncias. 59, 10, 7, 3. Bueno, yo simplemente quiero hacer hincapié en que es únicamente un 1% que se han planteado en alguna ocasión que podrían retornar lo que son las inversiones con los ahorros que se generan y con algún mecanismo, bueno, o con alguna oferta que pueda haber en el mercado como la nuestra. No he permitido la falsa modestia de hacer un ejercicio entre lo que sería el ERES y el plan estratégico de EOS. Estamos hablando de rehabilitar 300.000 viviendas. En nuestro caso son 10.000. Generaríamos, de esta manera, un mercado de 4.000 millones de euros, que en nuestro caso son 130. Unos 300 millones de euros por la vía de la energía que se deja de consumir, que estamos hablando de una salida de renta nacional, porque eso lo pagamos a los países productores de energía. En nuestro caso son 10 millones. Esto en energía son 1.650 gigavatios hora, 60. Unos 75.000 puestos de trabajo. Yo he tomado datos del GTR, porque algún consejero o director por ahí está hablando de 100 puestos de trabajo por millón de euros invertidos. Olvidemos, no. Estamos hablando que con 20 vamos que chutamos. Tenemos 2.300, la parte de reducción de emisiones, 510.000 toneladas. Nosotros tenemos 17.200. Y digo, un ejercicio de falsa molestia. Porque si nos comparáramos con el ratio que daba antes de rehabilitación, de esas 20.000 viviendas, tendríamos el 50% de la cuota de mercado nacional. Y yo, sinceramente, pongo en duda que vayamos a rehabilitar 300.000 viviendas, pero no hoy ni mañana. Dentro de 10 años todavía lo pongo en duda. No quiero dejar de hacer mención a lo que es muy importante. No sé si veis ahí un dato abajo, que es la equivalencia, una equivalencia a 67.000 y pico euros. A ver, hay alguna directiva europea que está hablando de este dato. Y en algunos países, como por ejemplo Italia, y yo creo que este es el foro perfecto para que podamos impulsar esta iniciativa, existe una cosa que se llama certificados blancos. Esto es simplemente un título. Es decir, se puede titulizar y se puede ir al mercado secundario para que podamos funcionar con ellos. Es un título que acredita que se ha ahorrado una cantidad de energía en un edificio. Como sabéis, las comercializadoras tienen la obligación de aportar al Fondo Nacional de Eficiencia un 1,5% de las ventas del año anterior. De esta manera, pues yo podría negociar con Naturgy. Oye, tengo aquí unos títulos y tal, ¿cómo me los compras? A lo mejor seguramente los comprarán más baratos que yendo a la aportación del Fondo Nacional. Y de esta manera podríamos inyectar ciento y pico millones de euros directamente a lo que es la rehabilitación. En vez de hacer planes de renovación y los pibes y cambiar los coches, porque decimos que eso... Eso es... me gustaría incidir en eso. Bueno, tanto que me voy a entretener mucho lo que somos, porque no lo sé ya ni muy bien siquiera, pero sí que lo que es el alcance de una rehabilitación de las que hacemos, bueno, pues es esto que veis. Todo lo que es la parte de accesibilidad, eficiencia energética, todo lo que es la parte de impermeabilización y aislamiento, tanto cubiertas como lo que son fachadas, carpinterías, y os voy a presentar un caso práctico de mi tierra, de Guadalajara, que es un edificio de 134 viviendas. Podéis ver los datos de lo que estamos consiguiendo en cuanto a reducción de la demanda. Me parece que es un cuarenta y tantos por ciento, pues tampoco nos vamos a contar aquí historias de que ahorra un 70 y eso no es verdad. Incrementamos lo que es la eficiencia de los equipos por la vía de sustituirlos, de poner algo con mayores rendimientos. El ahorro de combustible que dan, la parte de emisiones. Mejoramos dos letras normalmente en la calificación del edificio y algo que tampoco funciona en el discurso, que es lo que tiene que ver con la revalorización de la vivienda. O sea, funciona en cualquier tránsito, pero aquí la gente no… este discurso no lo compra. Tenemos alguna norma aprobada en el Senado, pero como los impuestos son de competencia municipal, pues no se aplican en los ayuntamientos, pero sí que habla de una reducción que vale el 20% y cuatro puntos progresivamente, 20% es una A, 16% una B, etcétera, etcétera, en lo que sería el IBI. Un resumen de lo que sería una de nuestras actuaciones. La parte estética, en la que creo que aparte del confort, calidad de vida y este tipo de mensajes, creo que este también es muy importante. O sea, estamos hablando incluso de cambiar fisionomías enteras de una ciudad. Por 11,98 euros, ¿cómo es posible esto? Pues os lo voy a explicar. Esta es la barra de energía que nos encontramos en un edificio cuando llegamos, antes de actuar. Tiene unos costes en reparaciones y tiene un coste de mantenimiento. Cuantificado, pues eso, en este caso en concreto, 71,89 euros estacionalizados. Es decir, ya sabemos que en los meses de invierno será más, pero esto es lo que sería la media mensual. Como consecuencia de todas las medidas que vamos a incorporar en el edificio, somos capaces de bajar la barra de energía por debajo de un tercio, o en el entorno de un tercio. El mantenimiento lo prestamos a un régimen de garantía total. Es posible que sea algo más que al principio, pero obviamente hay que destinar un montón de dinero a hacer las obras y a pagar las obras. Diréis, joder, no son 11,9 y pico, son 39. Bueno, pues un elemento que es el tema de las ayudas. Yo no creo en las ayudas. De hecho, no vamos con ayudas y nuestro modelo espera de mucha gente que no renuncia a ellas. Bueno, pues solicitamos las ayudas. Y, de hecho, de conseguirlas, pues estaríamos hablando de esos 11,98. ¿Qué pasa cuando nos marchamos? Pues que, lógicamente, las medidas que nos incorpora al edificio tienen como consecuencia una reducción del consumo de energía y el cliente se queda con su edificio nuevo, con sus instalaciones nuevas y pagando 25 euros respecto de los 21,89. Bueno, esto es más que bien comercial. El tema de la regalización de la ayudadora, que ya digo que no lo compro, ya tenemos ocasión de tratarlo y un resumen de ventajas de lo que sería nuestro modelo. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Enhorabuena por el evento. Primero que todo, gracias por invitarme a exponer el tema de la hipoteca verde aquí, junto con vosotros. Pues, mientras Dolores está poniendo la presentación que le he pasado, me gustaría empezar un poco diciendo, hacer una introducción. Uy, ¿qué pasó aquí? Una introducción sobre... Dale a cualquier botón. ¿Cualquier botón? Ok. Como todo empezó, hace un año más o menos, mi empresa, el director general de mi empresa de UCI, Roberto Colomer, se ha apuntado a un proyecto europeo de la Federación Hipotecaria Europea, que se llama IMAP, que es Energy Efficiency Mortgage Action Plan, que no es más que incentivar a los demás que vayan por una vivienda más, con mejor eficiencia energética. Entonces, a partir de ahí, hemos traído el proyecto hacia adentro, en la empresa. Y empezó, pensando, empezamos dentro, pensando, haciendo todos una reflexión, pensando si sabíamos qué huella habíamos dejado o estamos dejando en el planeta. Y que, de hecho, un 34%, perdonad si la cifra no es 100%, pero 34% más o menos de las emisiones de gases de efecto invernadero, provienen del sector residencial. Es decir, no es solo los transportes, no es solo la industria, pero también nuestras casas y nuestros hogares, donde trabajamos, también emitimos mucho y consumimos mucho CO2. Y, según el Acuerdo de París, el compromiso sostenible no es solo de los países, pero también implica a las compañías. Y cuando decimos que implica a las compañías, implica a mí, a ti, a vosotros, a nuestros niños, a nuestras familias. O sea, es algo de todos. Y yo que soy economista de formación, soy de cifras, me gustan mucho las cifras, me gustan ver casos de estudio, business cases. Me gustan ver estadísticas, me gustan ver estudios de mercado. Entonces, cuando me han ofrecido, entre comillas, este proyecto para desarrollar el proyecto, empecé buscando cifras. Y, de verdad, que la Revolución Verde es una oportunidad. No es algo utópico, no es un sueño, pero es una oportunidad financiera de verdad. Y que el 71% de inversores europeos aceptan pagar más costes a cambio de adquirir activos mejores a nivel energético. Hay un elevado apetite, como hemos visto ya de otras presentaciones, por esta tipología de activos. Por el tema de, que seguro que habéis escuchado, el ESG, Environment, Social and Governance. Que un 82% de inversores afirman que los edificios verdes se venden un 21% más rápido. Y que un 35% de la población europea está dispuesta a cambiar su vivienda actual por una más verde. Y que, para finalizar, en 2019 se han emitido bonos verdes que alcanzaran 200.000 millones de dólares en todo el mundo. Entonces, yo diría que ser responsable y sostenible es el camino a seguir. Pero más que una estrategia, es una convicción. Es una cosa que todos vamos a beneficiar de ello. Porque el futuro es sostenible o no será. Y ahora vamos a cifras. Después de esto, desde mi empresa hemos hecho, en colaboración con una empresa de Londres, hemos hecho un research, un cuestionario, a 500 personas para ver el apetite de la hipoteca verde. Estoy contando todo esto para llegar a la hipoteca verde. Entonces, hemos visto que, a nivel de algunos países de Europa, como tenemos abajo España, Portugal, que nos vamos a centrar en esos, que tienen una buena aceptación. Es decir, no es que haya demanda en este momento, porque no hay demanda, y hay que crear esa demanda. Hay que crear el OEM en este mercado. Pero la verdad es que un 66% de portugueses dicen que están dispuestos a ir por una hipoteca verde. O sea, a mejorar sus casas a nivel de eficiencia energética o a comprar casas de elevada de eficiencia energética. Y en España, un 74%. O sea, que hay potencialidad, hay oportunidad de negocio. Uy, ahora, que he hecho yo otra vez. Y que cuando vamos a ver, muy bien, entonces, hay oportunidad de negocio. ¿Cuáles son los triggers? ¿Cómo convenzco a la gente que hay, de verdad, cómo convenzco a que se junten a mí? Y a que pueda yo vender la hipoteca verde. Que pueda yo vender el refurbishment, la reforma, la rehabilitación del edificio. ¿Cómo puedo yo, a través de mi banco, hacer eso, hacer esos esfuerzos? Entonces, la gente dice que, en grande parte, tenemos la cuestión financiera. Es decir, si a un banco se les da mejores ventajas financieras de la hipoteca, la gente es más abierta a ese tipo de productos. O sea, mejores condiciones financieras del producto. También más préstamos. O sea, aumentar el loan to value, el préstamo que se da. En segunda parte, la energía. Es decir, la energía que se consume, como se consume menos energía, el gasto de suministros es menor. También hay esas dos trigas del punto 1 y 2, son los que representan grande parte de esa muestra. La propiedad, el 3. Propiedad, ¿por qué? Porque mi casa valora. Mi casa, que hoy vale 100, pues, si la mejora a nivel de eficiencia energética, si la mejoro, valdrá 110. La cuestión del 4, que la gente no ve tanto esto, pero es muy importante desde mi punto de vista. Aquí es la mejora del hogar, la salud, la calidad, el confort, o sea, todo lo que está asociado al hogar en ese sentido. Y el punto 5, que es school, ser green. Entonces, la cuestión de que también hay mucha gente que es una cuestión de tendencia, de moda. Entonces, son estos 5 triggers que convencen más a la gente por la hipoteca verde. Desde UCI, después de este research, aquí, después de este research, lo que vemos es que hemos impregnado una empresa. Es decir, no hemos criado, hemos pensado en su día si íbamos a ir por un logo, por una hipoteca verde punto, por una gama de productos verdes, o si íbamos también a hacer alguna cosa desde dentro, como se dice en España, en casa de herrero, cochilipalo, ¿no? O sea, que no, no. Vamos a vender verde, pero también desde dentro vamos a hacer lo que podemos hacer para que demos nuestro granito de arena en toda la sociedad. Entonces, hemos ido por un árbol que me gusta mucho, que es una visión 360, que no está aquí bien, pero es 360. Empezamos la parte de la cultura, cultura interna, comunicar hacia adentro y comunicar fuera. A nivel de productos, desarrollo de nuevos productos, gamas nuevas. Es decir, no tenemos una hipoteca verde, tenemos un range green de productos. Es decir, tenemos nueva adquisición A o B, tenemos reforma tradicional, o sea, reforma de casas, que vamos también por la parte de eficiencia energética, y la parte de rehabilitación y también la parte de compra más reforma, porque se sabe que el estoque inmobiliario que existe y que es ahí que hay un 85% de las transacciones que se realizan están en el estoque inmobiliario que existe. Entonces, el esfuerzo tiene que ir por ahí. A nivel de partners, el modelo de negocio cambia. El selling point no es lo mismo que era hasta aquí. El selling point es como los coches. Yo cuando voy a comprar un coche y en el coche me dan la financiación, me dan el seguro, me dan todo. O sea, ahí el selling point, el modelo de negocio cambia un poco. Aquí también lo mismo, es crear ecosistemas. Es que estemos juntos de reformistas, que estemos juntos de eléctricas, que estemos juntos de comunidades de vecinos. Es crear un ecosistema donde todos los actores del mercado, que los mercados del sector inmobiliario puedan trabajar. A nivel de canal, hay que formar a los canales. Sea a nivel de canal de agentes inmobiliarios, sea a nivel de reformistas, para garantizar la elevada profesionalización del sector. Y también con una metodología y con orientación y con planificación de trabajo. O sea, todo esto es la visión 180. La otra visión de los 180 que faltan es el funding. Es la cuestión toda de inversores, que es súper, súper importante. El mundo al revés. Pues, nuestras expectativas es que, yendo por esta tipología de productos de clientes, tengamos clientes de mejores perfiles, tengamos clientes con menores probabilidades de impado, tasas de impado, y con colaterales, con garantías en estos balances de mejor calidad. O sea, was given default menor, menor probable of default, y por lo tanto, a futuro, ojalá que lleguemos a necesidades menores de capital también. Y nuestro main goal es esto al final. El business model es este. Nuevos perfiles de clientes, economías colaborativas, nuevos segmentos de mercado, nuevas colaboraciones, como ya tenemos algunas, con Global, por ejemplo, a empresa de tasaciones, que nos está hecha en una mano muy importante en el tema de eficiencia energética, y nuevas oportunidades de negocio. Con esto, con el desarrollo de nuevos productos. Y pues, nada más. Un poco cómo va a ser la dinámica de las mesas de trabajo. Como avanzamos al principio, hay cinco mesas. Hay una sobre financiación y ayuda pública, en la que va a estar de moderadora Raquel Díaz Abarca, de GBC España. Una sobre fondos europeos, en la que estará Peter Sridman, de Climate Strategy. Sobre fiscalidad, Eduard Putsch, de Gene Finance, que ya habéis conocido esta mañana. Sobre fondos privados y préstamos, Katia, que acaba de hablar, de Unión de Crédito Inmobiliario. Y sobre capitalización de ahorros, creación de valor y modelo de negocio, Eduardo Brunet, de Green World. Los moderadores os ayudarán a orientar un poco el debate, a que se traten básicamente todos los temas. Indicaciones muy básicas sobre el diálogo. Primero, practicar la escucha activa. Se aprende mucho también escuchando. Construir sobre lo dicho. Sé que todos tenemos aquí muchísimas propuestas que creemos que son únicas, pero seguramente tienen sinergias con otras que ya están en la mesa. Construir sobre lo construido. Y una cosa que dejamos abierta en la primera jornada. Para nosotros es muy importante identificar a todos los agentes clave que tienen algo que aportar en esta ERES y, en general, en el ámbito de la rehabilitación. Tenemos abierto el canal para completar el mapa de agentes de buenas prácticas y de informes relevantes que puedan ayudarnos a enriquecer la estrategia. Está abierta en la página web de GBC, en el canal de la ERES. Y, además, ahí iremos colgando también los resultados de jornadas, vídeos, presentaciones, las que nos pasen de estas buenas prácticas. Y, ahí el último apunte. Esta es nuestra apuesta por la confianza entre los agentes. Os pedimos al inicio que nos deis autorización para compartir vuestro contacto para que creemos esa comunidad activa en torno a la rehabilitación. Ese contacto, que es nombre, empresa o entidad e-mail, se comparte entre todos aquellos que participan de estas jornadas. Si no queréis compartirlo, pues no pasa nada, pero es una manera de generar confianza. En la de las mesas, esta primera parte, todos vais a pasar por todas las mesas. Todos tendréis oportunidad de presentar propuestas a todas las mesas. Cuando suene la campanita, cambio de mesa, etc. Cuando ya habéis pasado por todas las mesas, dejaremos una última parte, una media hora, si vamos bien de tiempo, más o menos, para que os dirijáis a la mesa en la que podéis aportar más, en la que creéis que las propuestas vuestras tienen un mayor valor. Y, ahí, os dedicaréis, sobre lo ya compartido por todos, a presentar dos, tres, no más, propuestas, o cuatro, si hay, que se presentarán al final aquí en público y con la presencia de representantes de otras administraciones públicas implicadas, de IDAE, de MITECO, de Ministerio de Economía y Hacienda. O sea, quedaos hasta el final, que es la parte más importante. Yo creo que nunca me había pasado en una jornada, y lo agradezco mucho a Luis el esfuerzo que habéis hecho, por convocar a subdirectores de todas las áreas implicadas, porque, normalmente, la administración pública, hasta el principio, da su discurso y se va. Y aquí, al revés, nos deja trabajar y viene luego a escuchar las conclusiones. Así que, sin más, ni os leo las preguntas que me voy a entretener. Como lo tenéis todos en el papel, pasamos directamente a trabajar. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! Nos han incorporado nuevos compañeros de otros ministerios a esta fase ya más de análisis de conclusiones. Es conveniente, aunque sea brevemente, porque ya se les anticipó por correo un poco el objetivo de las jornadas, el proceso participativo, etcétera, ponerles en antecedentes para esta última fase de esta primera jornada ya temática. Recordarles, simplemente, que estamos en proceso ya de redacción, vamos, de revisión, de actualización, de la estrategia de la rehabilitación a largo plazo del sector de la edificación en España, que es la tercera revisión. Es decir, la primera fue en 2014, cuando salió la propia estrategia. La revisamos en 2017 y en 2020 tocaría la tercera. Y que hemos querido hacer, al margen de lo que nos corresponde, evidentemente, como ministerios, un proceso participativo amplio donde los sectores puedan trasladar sus ideas y, seguramente, pues alimentar de forma muy positiva los pobres conocimientos que ya podamos tener en la Administración. Dentro de este proceso ha habido una primera jornada de carácter más multimilionario que fue la semana pasada y donde, bueno, pues más o menos intentamos configurar un poco la idea de lo que podía ser ese escenario a largo plazo. Y ahora lo que hemos intentado es hacer una serie de jornadas temáticas, que la primera es esta y son un total de cinco, sobre temas fundamentales, como son la financiación, como es el tema del vector energético, como es el tema de la concienciación, etcétera, ya más orientadas a intentar plantear propuestas. Es decir, más propositivas, de forma tal que nos den cobertura a la propia Administración para ya nuestro debate interno, digamos, pues un poco tenerlo en cuenta. De todas formas, hemos considerado que era muy conveniente que la propia Administración participara en esta última fase, intentando, pues, saber de primera mano todos los agentes que van a intervenir en las diferentes Administraciones, cómo habéis visto desde el sector este punto. Por ello, hemos pedido esa incorporación y nos acompañan, pues, personas de MITECO, Ministerio de Patención Ecológica, de IBAE, del Instituto de Crédito Oficial, etcétera. Es decir, con lo cual yo creo que tenemos un amplio panorama para tener ya esas propuestas. Así que, sin más, os doy la palabra. Muchas gracias. Raquel Díez, coordinadora del proyecto Build a Pondos y miembro de GBC España, ha estado moderando la Mesa de Financiación y Ayuda Pública. Hola. Muchas gracias a todas y a todos los que habéis pasado por la mesa. Bueno, habéis pasado todos, pero especialmente a los que habéis llegado a elegir esa mesa al final del todo. Han salido muchas ideas, algunas controvertidas, porque había diferentes opiniones. Y, perdonadme si me dejo alguna de las ideas que han salido, pero, bueno, intentaré resumir las que han sido más repetidas. Entonces, un poco para contextualizar en torno a lo que hemos hablado, las preguntas de partida, de algún modo, para que salieran propuestas concretas, es en torno a la financiación y ayuda pública, qué papel debe jugar la ayuda pública, qué herramientas públicas son necesarias, cómo se puede optimizar cada euro invertido por la Administración pública, qué multiplicadores de la inversión pública podemos encontrar, más allá de los puramente implícitos de por sí en el hecho de que haya subvenciones, como puede ser que ya empuja la financiación privada, si se sigue manteniendo el modelo de subvención, para quién y para qué. Y, luego, un aspecto también importante que ha surgido es si la ayuda pública al ciudadano le llega al que realmente lo necesita y si esta ayuda es realmente accesible. Entonces, bueno, de entrada ha habido un cuestionamiento general de lo que debe ser una ayuda pública y, en ese sentido, la orientación ha sido casi unánime en que la ayuda pública debe evolucionar hacia apoyar la financiación y recurrir al modelo de subvención a fondo perdido solo en casos muy, muy concretos, justamente para no dejar a nadie atrás, que era el punto de partida de esta sesión en concreto. Entonces, en cualquier caso, que esa ayuda pública en forma de subvención no sea por defecto, pero sí a la población más vulnerable y sí como catalizador y para desencadenar la inversión y la financiación privada. También se ha repetido mucho la idea de destacar esta idea de la facilitación de la financiación privada. Lo repito porque ha salido muchísimas veces. Entonces, en ese sentido, un ejemplo claro podría ser el hecho de dar la ayuda a, por ejemplo, a las empresas de servicios energéticos o a los bancos, que, además, es una forma de solventar uno de los puntos que también ha salido a menudo y es el hecho de que la ayuda contabilice en la declaración del IRPF y que, además, grave a las personas y que, en general, no son conscientes de ello y cuando tienen que hacer su declaración de la renta se encuentran con que, cuando han recibido una ayuda pública, de repente tienen que pagar por esa ayuda pública. Entonces, una forma de solventar adicionalmente esta cuestión sería el hecho de derivar la ayuda hacia el sector que está implicado en la ejecución de esas obras. Otra forma de facilitar la financiación que ha salido de manera bastante repetida es justamente alimentar un fondo de garantías que sirva para dar aval a las intervenciones de rehabilitación en las comunidades de propietarios. Y este fondo de garantías es una de las formas que pudiera venir del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Bien. También otra cosa que ha salido y que es importante, aunque no se ha mencionado tantas veces, pero sí que es un poco el seguimiento posterior de las actuaciones o intervenciones de rehabilitación para ver realmente qué ha pasado con ellas y que haya una manera o algún registro, una base de datos, en las que se puede hacer un seguimiento no solo a nivel de los cálculos de reducción de consumo de energía y de consiguientes emisiones de CO2, sino también a lo mejor cuando hay intervenciones de renovables que haya anotaciones a nivel registral, porque en este sentido lo que ha pasado hasta ahora es que no se ha hecho ese seguimiento y que de alguna manera se encuentra que es fundamental. También otro cuestionamiento importante que se ha hecho es que la ayuda no debería ser solo en forma monetaria, directa al ciudadano, sino que también hay otras formas de ayuda a dar sustento a la rehabilitación y a dar un sustrato de manera transversal a que esa ayuda o esa rehabilitación se haga posible. Pues, como por ejemplo, sí que va a ser en forma económica, pero que las Administraciones locales tengan un dinero para que efectivamente se haga esa estructura necesaria para gestionar todas esas ayudas. O, por ejemplo, otra vía que, aunque sí que revierte en forma monetaria las comunidades de propietarios, pero que no requiere de un desembolso de dinero por parte de la Administración pública, sería el tan mencionado muchas veces aumento de edificabilidad. Otra cosa que ha salido en todas las turnos de mesa ha sido el hecho de unificar los trámites, sobre todo, y las ayudas, que haya una coordinación entre las diferentes Administraciones y que de cara al ciudadano haya una ventanilla única y que no se encuentre con una maraña o que se está perdiendo algo o que realmente no sabe hasta qué punto si ciertas ayudas son compatibles entre otras o no. Luego, otro punto muy importante, posibilitar el crédito a las comunidades de propietarios, de tal manera que esta cuestión de que tenga una personalidad jurídica la comunidad de propietarios se asiente bien y que de cara a las entidades de financiación esta cuestión esté resuelta y que por parte de la Administración pública haya sesiones de trabajo con las entidades financieras para ver qué trabas se encuentran justamente a la hora de financiar directamente a comunidades de propietarios y no a personas de manera concreta. Uno de los puntos más controvertidos ha sido la continuidad de las ayudas. Entonces, aquí había como una división clara. Más o menos la mitad de la gente estaba a favor de que la ayuda sea continuada para que justamente vaya calando en el ciudadano y sea algo que sí que es accesible por el hecho de la repetición y por el hecho de saber que es una cosa que tiene disponible de manera continua. Y había otro sector que pensaba que no, que eso no es viable sobre todo a nivel estatal y que a lo mejor a nivel de ciertas Administraciones locales o de comunidad autónoma sí que es viable, pero no lo es tanto a nivel de los ciclos políticos y demás. Vale, entonces, me voy a centrar ahora en los puntos específicos de los que hemos hablado como propuestas más concretas. Si encuentro el papel, que no sé si me lo he dejado en la mesa. Ah, vale, lo tengo aquí. Vale, entonces, los dos puntos sobre los que se ha trabajado de manera más específica ha sido el hecho de la ventanilla única y de la unificación de los trámites en cuanto a la Administración de las ayudas públicas y luego el hecho de que la ayuda o la financiación pública vaya más a fomentar lo que es la financiación privada también y que se genere un contexto común entre la financiación pública y privada de tal manera que todo eso sea mucho más accesible al ciudadano. Entonces, empezando por el segundo punto, esta cuestión de facilitar la financiación privada a través de la financiación pública, pues trabajar en subsidiar los tipos de interés. Vale, otra de las cosas que ha salido hoy que he mencionado es el fondo de garantías, que justamente para apoyar la financiación privada la financiación pública vaya en el aporte de ese fondo de garantías que avalen a las entidades de crédito y luego, además, apoyarse incentivando las líneas que tiene el ICO a través de las entidades financieras. Esto como punto para la cuestión de la financiación y luego, en cuanto a la ventanilla única y la coordinación entre las Administraciones para las ayudas, lo que se ha trabajado, lo que se ha comentado es que es necesario que ese modelo de ventanilla única sea unitario en todo el territorio nacional de cara al ciudadano para que sepa que en cada localidad, en cada comunidad autónoma va a poder recurrir a ese punto, pero que luego, pues, internamente pueda haber sus diferencias porque va a haber diferentes planes de subvenciones y ayudas, pero que en cualquier caso, de cara al ciudadano, haya esa transmisión unitaria de que en cualquier localidad en la que estés vas a poder tener acceso a esa ventanilla única para tener los trámites, de alguna manera, unificados y con una coordinación por parte de todos los niveles y las escalas administrativas territoriales. Para ello es necesario contar con un foro de coordinación interadministrativa que, de alguna manera, comentaban las personas que trabajan en la Administración Pública, que se encuentra en la conferencia sectorial y en la que están representadas las comunidades autónomas, pero que, aunque están presentes los ayuntamientos a través de la FEMP, sí que sería necesaria reforzar esa parte de la Administración puramente más local, que es la que tiene el contacto directo puro con el ciudadano. También, respecto a estas ventanillas únicas de cara a la Administración de lo que son las ayudas y la financiación pública, se pedía, de alguna manera, que se establezcan mecanismos para que estas ventanillas sean proactivas, que no se queden esperando a que el ciudadano llegue, sino que haya esos canales y esos elementos que sean movilizadores y que lleguen al ciudadano, y más, no que sea al revés, que sea el ciudadano el que recurra. Y una forma, por ejemplo, es vincular con la ITE y con el Informe de Evaluación de Edificios la transmisión de esa información al ciudadano para que sepa de la existencia de esta red de ventanillas únicas para proporcionar esas ayudas o subvenciones públicas que estén disponibles. Y con esto, termino. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir y a los muchos que nos han pasado tantas ideas que hemos llenado todo el muro de ellos. En resumo, tres cosas. Tres problemáticas con tres soluciones que podemos proponer. Los tres son cantidades, entidades y competencias. Son las tres ideas con respecto a los fondos europeos que han surgido en el día de hoy. Empezando con el primero. Cantidades. Pues cantidades. FEDER no tiene suficiente dinero para rehabilitar los 150.000 viviendas que sean necesarios según el Plan Nacional de Energía y Clima como medida durante los años que pertenece. Entonces, cuando no hay dinero suficiente en su totalidad de un fuente, la fuente tiene que mezclarse y según los participantes de mi mesa los fondos FEDER los tiene que ir por instrumentos financieros que incentiven al dinero privado. Entonces, yo llamo a esta solución instrumentos financieros combinados para darle nombre. Los nombres serán mejor durante mi presentación porque cuando llegue al final yo creo que los nombres son más interesantes. En este caso, yo creo que más o menos qué significa eso es que si una obra requiere dinero de distintas fuentes pues una ente tiene que poder ayudar a combinar los dineros que vienen de distintas fuentes y el dinero europeo puede participar en comunidades con ciertas características de riesgos o que cumplen criterios que sean necesarios porque los fondos FEDER van destinados a ciertos fines y también podría fomentar y asistir en fomentar las capacidades y la comunicación con los usuarios finales en el sentido que la cadena de oferta de ese dinero tiene que estar entrenado o molgado y proporcionado para ese instrumento financiero combinado. La segunda cuestión que luego sucede después de haberlo establecido las cantidades son entidades. La pregunta o la problemática de entidades es ¿quién está capacitado para asignar y controlar un millón de transacciones para un millón de edificios entre el año 2021 y 2027? Porque hasta la fecha hemos hecho muy bien pilotos, hemos financiado cosas de 100% vía financiación pública, hemos hecho pruebas en muchas partes de España, pero la máquina está haciendo cosas pequeñas en rincones del país y esa misma máquina o otro, o replicaciones de esa máquina lo tiene que hacer un millón. Entonces, aquí la solución yo llamo la ventanilla de mil caras. No es la ventanilla única. Estoy harto con la ventanilla única, francamente. No hay una única ventanilla que se pueda proporcionar lo que es necesario para cada edificio, para cada comunidad de vecinos que existe en el país. Lo siento. Es la ventanilla de mil caras. La ventanilla de mil caras es identificar a quién hace rehabilitación de edificios, quién hace la transformación física que es necesario y los quiénes, algunos de ellos están aquí, millones de ellos están, en teoría, participando en esa cadena de valores. Cuando estáis llegando a 300.000 obras al año, tenéis millones de personas que están implicadas en partes dentro de la banca, dentro de la gestión de obras, dentro de la administración de fincas, dentro de las comunidades vecinas, dentro de la gente de comunicación, dentro de la administración pública, dentro de la administración europea, etcétera, etcétera. Millones de personas. Entonces, estas millones de personas, la ventanilla de mil caras tendrá que tener mil caras que están confeccionados con el entendimiento técnico para entender cuál es el proyecto, o molgados y publicados para que cualquier persona en cualquier región de España cuyo puede ser un beneficio de estos fondos pueda irse a un web, detectar quién es el agente amolgado más cercano a su obra y llamarla. Y esa persona puede ser un usuario de una comunidad de vecinos, un administrador de fincas, una persona de la calle, cualquier persona que acaba de enterarse que su hogar o su lugar de trabajo o su hospital o su escuela de sus niños forma parte de nuestro plan llegar al 2050 con casi nulo de emisiones de CO2. Forma parte de nuestro plan nacional de energía y clima que ya lo hemos publicado. Yo estoy implicado en ese plan. Si me gusta, sí o no. Mi edificio, sí, está en ese plan. Y todos los edificios. Entonces, la ventanilla de mil caras tiene que extenderse como es el caso en Alemania y otros países de la Unión donde es mucho más fácil conseguir encontrar la persona técnica que te puede llevar tanto el dinero como el proyecto técnico. Dejamos a ellos suministrar los pequeños subvenciones o garantías al usuario final. ¿Sabes? Entonces, esa parte es la más difícil puede ser para la administración porque al final y al cabo si vamos a cumplir con un millón de obras en unos siete años estoy casi seguro que no hay personas físicas en la administración pública que podrían llegar a esas cantidades. Entonces, tenemos que tener confianza en alguien más. Yo personalmente confío en hermanos Jorge que han hecho las ventanas en mi casa. Muy bien. Muchas gracias. Yo confío que yo pueda seleccionar un constructor cuando tres de ellos me acerquen a un proyecto de construcción. Entonces, hay que tener cierto grado de confianza de que no lo vamos a desfraudar cada uno de cada uno de más. Sobre todo cuando es un plan nacional y que está implicado en toda la población. No podemos no fiar en nuestra población en este caso. Entonces, la ventana de mil caras. Y finalmente, competencias. Las competencias para los fondos, bueno, lo que yo entiendo que lo ha dicho la gente es, gestionando y actuando con los fondos públicos es difícil y los europeos lo más. Entonces, hay que agilizar de una manera la distribución de los fondos y lo que yo entiendo de una manera de haber pasado por 335 conferencias de cambio climático en los últimos 15 años que llevo trabajando en el tema. No paro de escuchar a alcaldes y ciudades decir cómo de sostenibles son. Bueno, si los ayuntamientos son sostenibles yo creo que tenemos que confeccionar la solución es lo que yo llamo ayuntamientos sostenibles. Un ayuntamiento sostenible está comprometido con el Plan Nacional de Energía y Clima para convertir todos los edificios en su ayuntamiento al estado de transformación que sea necesario para ser sostenible. Es muy claro, ¿no? Si yo quiero ser un ayuntamiento sostenible y quiero colgarme en la madera y ser sostenible tengo que hacer algo supongo, ¿no? Como alcalde. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues yo supondría que es algo como para llamarse verde o para ir a las conferencias de cambio climático o simplemente para ir a casa para confrontarse con los niños que no están en las calles durante tanto tiempo. Supongo que esos alcaldes y esos funcionarios de ayuntamiento ¿por qué hay ayuntamientos? Porque primero son las más cercanas a la ciudadanía y segundo porque tienen las competencias que sean necesarias para hacer la transformación que sea necesaria a los edificios primero hacer una implementación en control de la inspección técnica de edificios conforme al Plan Nacional de la Energía y el Clima muy fácil dos adoptar situación fiscal sobre todo del IBE que incentiva la rehabilitación pero sin perjudicar los ingresos es lo que se llama en fiscalera neutral es decir no pierdo nada pero lo que hago es incentivar porque la fiscalidad ¿qué es? al fin y al cabo la fiscalidad es una de las maneras más importantes de incentivar y influir sobre lo que hacemos siendo la población adaptar el IBE para sus programas sostenibles que tienen tres facilitar la tramitación de rehabilitación energética en términos de los ciencias y permisos y cuatro definir un programa de rehabilitación a escala de barrio para que todo el mundo sabe dónde tiene que ir su edificio y cuándo pues yo diría y concluido diciendo que he escuchado en esta sala muchas veces pues esto no es viable esto no es posible buf eso lo hemos intentado unos diez años quiero cerrar diciendo que que todo es todo es viable en un crisis y estamos en crisis gracias no solo porque soy rápido sino porque muchas cosas ya las han comentado Raquel y Peter así que pero sí que haré unas consideraciones iniciales y luego unas conclusiones más finales entonces primero me ha tocado el hueso más duro fiscalidad además que soy un enfoito en el tema pero suerte que los participantes habéis hecho aportaciones muy interesantes en particular ha sido divertido porque en la última estaba el subdirector general de política tributaria entonces por alusiones directas ha hecho una una masterclass fantástica en torno a como la filosofía tributaria y el sistema tributario español pues a veces no es tan ágil como nos gustaría dicho esto es importante creo también matizar que cuando hablamos de tributación o fiscalidad no nos referimos solo a reducir ingresos tributarios hay otras maneras en como podemos utilizar los mecanismos fiscales para precisamente empujar este sector porque de hecho la fiscalidad como se ha venido repitiendo puede ser una herramienta muy efectiva y que además llega directamente al ciudadano algo que se comentaba en las mesas era que el ciudadano percibe de manera directa como una rebaja importante en la renta estimula digamos ese comportamiento es algo a lo que volveré en mis conclusiones pero es verdad que a nivel de calle tiene impacto y obviamente se ha debatido largo y extendido sobre el diferente abanico de los de los las diferentes herramientas fiscales IVA IVI CIO ITP y demás IRPF entonces ha habido grandes aportaciones principalmente de cosas que podríamos matizar ajustar para no tener un efecto perverso y el caso más enfatizado en particular es cómo impacta a esas familias que ya tienen en estado vulnerable de exclusión cuando se les da una asociación directa saltan en la categoría del IRPF y por lo tanto alguien ha dicho incluso las empujamos a la indigencia entonces eso realmente sería quizás lo que me gustaría destacar si podemos buscar una manera como proponían los compañeros de Nasubinza creo de Navarra que han buscado una herramienta fiscal para compensar ese afecto adverso obviamente se ha pedido que se rebaje el IVA que se rebaje el IBI y todo lo demás pero bueno de manera como ha dicho ahora Peter neutral rebajamos el IBI pero que se puede recuperar a través de un incremento de la actividad de las pymes locales a través del ICIO conclusiones entonces y además esto también me ha gustado porque lo creo fundamentalmente es decir la fiscalidad ayuda incentiva apoya pero no es un elemento clave dejadme decir el reto que tenemos y más nosotros al menos yo como emprendedor es generar una propuesta de valor que atraiga al ciudadano y que se embarque en un proyecto de rehabilitación y que luego obviamente la administración pública pueda apoyar incentivando con retoques medidas apoyos fiscales y que luego pueda acompañar aquellos sectores más vulnerables que si no se van a quedar fuera pero hay que pensar en modelos de negocio innovadores y coincide mucho con Peter en momentos de crisis es cuando realmente hay que innovar más cosas sí hay efectos prácticos he oído un par de veces que claro se ha de rebajar el IBI en IVA reducido pero efectos digamos de lo que podemos hacer hoy es quizás ayudar a cómo elaboramos ese IVA reducido que al parecer genera controversia en cuanto a las constructoras tienen que hacer a veces doble declaración IVA reducido ahora no ha reducido esto al día de hoy parece que está afectando y está impidiendo que proyectos salgan adelante una comunicación que llegue al ciudadano porque se ha manifestado en las cinco rondas de que muchos ciudadanos a veces no son conscientes del impacto que tiene una subvención entonces hay que llegar al ciudadano y hay que comunicar bien cuáles son las opciones y el impacto que eso tiene quizás dos consideraciones más en línea con esto es que los municipios a pesar de que pedimos al gobierno y demás que hagan cambios fiscales en la intensivos políticos pero sí que a parecer los municipios a día de hoy en sus limitadas jurisdicciones pueden reaccionar más rápido pues con el IBI o con el ICIO pero sobre todo hablar y apoyar y llegar al ciudadano con esas ventanillas únicas o ventanillas con mil caras concepto muy interesante al que estoy muy de acuerdo y por último claro hemos tenido un debate muy técnico obviamente porque la fiscalidad es una cosa muy técnica pero en momentos de crisis hay que también empujar al gobierno a tomar decisiones políticas valientes para soluciones innovadores porque está claro que si aplicamos las mismas soluciones de la manera de siempre no conseguiremos resolver el problema entonces yo me sumo a la propuesta de Peter que hay que pensar en momentos de crisis seamos valientes políticas valientes pero modelos de negocios innovadores o sea con esto lo dejo aquí muchas gracias muchísimas gracias a ti pues soy más pequeñita hola buenos días otra vez pues la mesa ha estado muy interesante la verdad muchas gracias uy no que se ha apagado perdonad perdonad que se ha apagado el ordenador entonces no hay Dios so sorry la verdad es que rehabilitar ya sabemos todos que es un tema muy complejo y es un tema de todos y que y que por lo tanto la mesa ha estado toda ella de acuerdo en que la cuestión de los de los fundos privados perdonad no es de algo aquí lo siento de verdad tanto los fundos privados como la financiación privada es la verdad extremadamente importante para la para la cuestión de la de la rehabilitación y y por lo tanto aquí tanto por dimensión como por complejidad como por la cantidad de gente involucrada y organismos involucrados es un tema muy complejo como decía yo y todas las meses han estado de acuerdo que tanto los fundos privados como el tema de la financiación privada también es fundamental entonces todas las meses han estado casi en octubre de acuerdo que la financiación sostenible privada con menor consumo de capital es fundamental hay mucha gente de la sala que no es no proviene de 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 entidades financieras no son entidades financieras sin embargo para un banco un préstamo de rehabilitación es dar un préstamo al consumo para quien no sabe un préstamo al consumo para el sector bancario es un préstamo que consume mucho capital entonces desde la parte de vista del punto de vista perdón del del sector bancario se ve necesario para avanzar para ayudar para cooperar en esta cosa tan interesante importante que es la rehabilitación hacer una revisión de la regulación bancaria en materia de consumo de capital para los expedientes de rehabilitación y con esto se podría entonces criar un producto específico de rehabilitación donde las necesidades de consumo de capital serían menos exigentes y con plazos más dilatados y con mejores condiciones financieras me voy a explicar me voy a tardar aquí un minuto más en explicar esto a quien no sabe un banco cuando presta el dinero para el consumo tiene que poner de acuerdo con el tipo de préstamo en este caso consumo tiene que poner más dinero en la hucha esa hucha es como si fuera los capital requirements que ese banco tiene entonces si yo doy más préstamos desde el punto de vista del banco se doy más préstamo al consumo o a clientes con peor rating o con peor score significa que tengo que poner más dinero en la parte de la hucha es decir si yo estoy ayudando a un país a rehabilitar el stock inmobiliario significa que estoy también a hacer algún trabajo de la sociedad ayudar a la sociedad en ese sentido si a nivel de la regulación bancaria dicen que para todo lo que es préstamos para rehabilitación te reducimos las necesidades de capital significa que el banco tiene que poner menos dinero en la hucha y que es ese dinero en la hucha no es más que por si acaso la parte que no me paga no lo va a pagar no sé si habéis quedado todos más o menos con pues al final es eso porque el crédito al consumo que financiar una rehabilitación que además son cifras mayores hablamos de cifras grandes pues significa que el banco tiene que poner mucho dinero en esa hucha si se hace esto a nivel de esta tal de esta tal revisión de la regulación bancaria que es Basilea 3 se puede también a la vez a nivel del sistema bancario español crear un producto crear productos mucho más apetecibles al cliente ¿por qué? porque el punto de partida del préstamo al cliente sería tipos de interés más bajos a ver yo se pongo menos dinero en la hucha consigo menos financiaciones pues puedo repercutir esa bonificación a mi cliente es un win-win es un modo de negocio win-win esto por un lado y esto ha sido un anime en todas las mesas si no era una persona era otra si no era otra era otra o sea todos han comentado este tema y la verdad principalmente la gente que viene del sector financiero pero es fundamental es un trigger muy muy importante que muchas veces no llega al cliente pero es la realidad o sea que tiene una repercusión muchísimo elevada y el cliente no lo sabe pero es por esto esto por un lado como según una parte también del tema de fondos privados y de la financiación hablamos mucho a nivel interno de colaboración en público privada que otros compañeros también han hablado de otras mesas y seguro que van a seguir hablando hay que haber una colaboración en público privada a nivel de forma estructurada de forma coordinada principalmente para simplificación del proceso de subvenciones y disposición de parte de las ayudas pues yo vengo yo vengo yo he estado trabajando algunos años en seguros hay una cosa que se llama el coseguro o sea son varias cuando el riesgo es muy grande hay muchas aseguradoras que aseguran un riesgo pues aquí no es tanto eso pero sería también una colaboración pública o privada en que va la entidad privada a dar ese apoyo esa ayuda financiera pero también que va respaldado por un lado del sector público y ahí respaldado del sector público en ese sentido hay una cuestión que es la disposición de las ayudas cuando se pide una ayuda a nivel público para una rehabilitación esa ayuda cuando viene muchas veces viene un año después que está bien que el sistema es más lento es complejo hay mucha gente mucha gente pidiendo pues esto es lo que sabemos todos la cuestión aquí es que si todo fluye de forma mucho más fácil con un proceso mucho más simple mucho más sencillo cuando hay existiendo cooperación entre público y privado una vez más va a ganar el cliente final va a ganar todo España diría yo por el tema de rehabilitación y que es todo mucho más sencillo también se habló en las mesas muchas veces se habló de los avales las garantías y varias veces se habló de un fondo que parte del fondo nacional de eficiencia energética también se podría destinar a garantir esa financiación privada destinada a la rehabilitación y por qué ese aval también para quien no es del mundo financiero porque cuando se presta dinero a título privado para rehabilitar no hay colateral no hay garantía yo presto dinero y si la gente deja de pagar al banco ¿qué le voy a coger? ¿el coche? ¿la casa? no, no hay garantía entonces habría que haber aquí algún tipo de garantía de crear aquí algún tipo de sistema que desea esa seguridad al sector privado para que él de verdad entre con ganas de entrar en este equipo y se habló también de alternativas de financiación clásica para allá de los fondos del sistema financiero privado el modelo con modelos de financiación como S como lo que se comentó como Green World también que está muy bien es decir que son modelos que poco a poco van surgiendo que todos juntos constituimos equipo y para avanzar en la parte de rehabilitación no sé si tenéis dudas si queréis de las mesas ha sido esto y hemos incidido en estos temas pues a vosotros gracias a todos gracias yo quería para empezar daros las gracias a todos yo creo que sobre todo al ministerio y al organizador porque estos trámites de audiencia pública yo creo que son pues desgraciadamente no habituales cuando debía ser lo habitual porque todos aprendemos de todo y este ejemplo de mesas ha sido espectacular por la aportación de distintas perspectivas desde ángulos distintos de intereses distintos ha sido realmente provechoso a mí me ha tocado la mesa de hablar un poco de conceptos de valor la activación de ese valor derivado de la rehabilitación energética y por otra parte modelos de negocio en torno a la rehabilitación energética en la cuestión de valor yo creo que al final había dos ejes uno hacia el sector terciario comercial en el que el valor venía evidenciado en la factura en el ahorro de coste y otro en el lado más residencial en el que cada vez se incidía en el valor moral en el valor del ejemplo el tema de la propia sostenibilidad la sostenibilidad en sí misma era un valor suficiente como para que la gente acometiera estos proyectos que son complejos en la parte de lo que es activación ese valor está ahí como lo activamos como lo hacemos visible como lo podemos monetizar al final del día uno se decía que los certificados energéticos tienen que ser fiables hay que revisar el proceso de certificación para que realmente sea algo fiable y serio una vez que tenemos eso deberían tener una traslación en valor tanto en tasación y valoración del edificio como vía bonificación y bis también muy interesante una aportación de que si todo el mundo reconoce y está en toda la literatura que los edificios representan la tercera parte de la contaminación por CO2 como es posible que no tengan ninguna asignación de CO2 si le añadimos un componente de CO2 al tema de la rehabilitación energética de repente estamos creando la posibilidad de activar un nuevo flujo de ingresos que puedan compensar el ir el acometer en reformas ambiciosas que toquen envolventes que como sabéis tienen un payback mucho más elevado y difícil de repagar en esos periodos solo con los ahorros respecto a modelos de negocio yo creo que ha habido bastante unanimidad en el que el modelo que funciona es un modelo integral tipo project management de principio a fin en el que se les da una solución ese más financiación tiene que ir hay que ir hay que tratar de ser capaces de ofrecer al cliente o al dueño del edificio una solución integral fiable bien estructurada y con todos los sellos de garantía tanto en el diseño en la ejecución como en la monetización y medición de esos ahorros medidas para fomentar estos estos modelos se ha hablado creo que es bastante interesante el combinar la rehabilitación energética con medidas que esté muy pegada con el urbanismo o sea dar premios de edificación que tenga que tenga un valor que se cree un valor desde el punto de vista de urbanismo adicional en el modelo también ha sido muy interesante el que el ir el tratar de ir casa a casa en el millón de obras que decía Peter que hay que tratar de desarrollar un modelo que de escala ir a proyectos por manzanas y barrios y ahí viene una parte muy interesante que es el el agrupar e integrar el apoderar a lo que son comunidades locales cooperativas asociaciones de la mano también de los movimientos locales y convertirlos o ir hacia la figura del gestor energético de barrio y ahí combinamos lo que es eficiencia energética con autoconsumo que eso es un canal verdaderamente nuevo y muy prometedor como uno de los acicates más para cometer obras de eficiencia y luego ha habido dentro del modelo una de las barreras esto es un poco técnico pero es respecto a la parte de edificios de la administración pública que es un componente muy importante y además tiene una obligación ya asumida de renovación y entonces uno de los temas que se habían planteado de por qué no se hace es que hay un problema de incentivo la administración que acomete la obra de reforma de alguna manera ese gasto o esa eficiencia que genera se lo van a penalizar en el presupuesto del siguiente año entonces una de las medidas era me perdonáis si me equivoco pero es pasar del capítulo 2 al capítulo 6 es pasar del gasto a la inversión y eso creo que resolvería un problema a las administraciones en el uso eficiente de esos recursos y eso ha sido lo más importante pues muchas gracias por la intensa mañana de trabajo yo creo que coincidiréis todos o coincidimos en que ha sido fructífera por la cantidad de puntos de vista que hemos que hemos podido escuchar y que poner en conjunto estas propuestas estas propuestas las elaboraremos y las puliremos un punto más para que formen parte de este proceso participativo y que enriquezcan y hagan más útil esa ERS que queremos ver ya implementada y corriendo a una velocidad de crucero de 300.000 viviendas al año para ello estamos aquí todo el sector para apoyar a la administración pública en su implantación creo que hace tres años cuando hicimos este mismo taller en el proyecto de Bildapón creo que vino un banco y desde luego ninguna solución financiera privada y todo el mundo hablaba de mi subvención va mal se han repetido muchas cosas de las que se dijeron entonces pero lo que sí se ha visto y yo creo que eso es muy esperanzador es nuevas ya soluciones en el mercado viables habéis intercambiado tarjetas de gente que os puede dar mañana financiación para acometer proyectos a gran escala tasadoras que van a reconocer la plusvalía de un proyecto de alta eficiencia energética y mucha gente de la cadena de valor y de la cadena de mercado dispuesta a poner encima de la mesa proyectos de gran enverdagadura o sea que el sector está en rampa de salida y deseando coger esa velocidad de crucero y necesitamos esa apuesta decidida por la administración pública que eso hemos trasladado aquí y que seguiremos haciendo en los siguientes talleres tenemos la semana que viene uno sobre vector energético no me canso de decir que por favor si conocéis a agentes que deberían estar implicados y que tienen que participar sí o sí en esos talleres por favor no os paséis los contactos yo no es directamente nuestro sector especialmente el energético pero necesitamos a utilities a ESES y a todas las a renovables a que vengan a hablar con con los de la rehabilitación los de los edificios que nos ponemos esa gorra así que por favor si es que os tengo aquí delante os lo digo así pasadnos por favor para que los convoquemos rápidamente y no me queda más que despedirme no sé si Luis quieres solamente agradecerles a todos la presencia el trabajo y haber dedicado una cantidad de horas importante a esta tarea que entiendo que es de todos y que así tiraremos para adelante y casi también para frasear a mi director general que el otro día decía el discurso prácticamente lo tenemos montado pero hay que tirar hay que tirar esta ERES tiene que ser realmente la que rompa aguas y realmente logremos avanzar las ERES anteriores tenían bastante calidad técnica pero seguramente no habíamos sido capaces de dar con las teclas hay que dar con esas teclas y realmente activar creo que muchos de los temas que están saliendo son temas algunos días recurrentes como decimos pero bueno no es malo que vuelvan a surgir si realmente somos capaces de encontrar soluciones y bueno pues simplemente pedirles que sigan colaborando en el resto de mesas que vamos a tener de cara a ese objetivo final de poder tener la mejor ERES muchas gracias a vosotros gracias 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 gracias